Hola que tal a toda la gente que me está viendo del otro lado de la pantalla aquí una nueva canción la siguiente canción habla acerca de esos momentos en la vida en que no sabes a dónde ir, no sabes qué futuro tendrás estás desempleado, saliste de estudiar y no tienes trabajo entonces uno a veces se pone a pensar qué pasará con mi vida si vale más lo que soy o vale más lo que tengo de dinero espero les guste esta canción le den like y la compartan prendo la tv no hay nada que ver un día que pasa en la soledad no puedo dormir no quiero pensar si tendré un futuro seguro a quién le importa si yo estaré bien o si estaré mal estoy cansado de tantas maricadas no basta ser honesto también hay que hacer unas cagadas estoy cansado de vivir sin motivo no importa lo que eres vale más si hay algo en tus bolsillos estoy cansado salgo a caminar a ningún lugar buscando respuestas que nunca estarán que nunca estarán donde de vivir hay que trabajar como si el dinero es felicidad no importa si estoy bien no importa si estoy mal estoy cansado de tantas maricadas no basta ser honesto también hay que hacer unas cagadas estoy cansado estoy cansado de vivir sin motivo no importa lo que eres vale más si hay algo en tus bolsillos estoy cansado de tantas maricadas no basta ser honesto no basta ser honesto también hay que hacer unas cagadas estoy cansado de vivir sin motivo no importa lo que eres vale más si hay algo en tus bolsillos